¡Apante! ¡Sanamantina! Estimado caballero Marito Redrobán, los mejores bloopers de la semana. Número 5. Mire, sigue la jugada. Estoy viendo Marito, estoy al lado suyo, tranquilo. ¡Piedra! ¡Piedrita! No, lo que se perdió piedra. ¿Cómo hago para explicar yo lo que se acaba de perder piedra? No, no, de la tribuna le querían lanzar un piedrazo a este muchacho por lo que se perdió. O quizás le pusieron una piedra en el camino. Con el zapato, no sé, qué terrible. ¡Piedrita, hermano, lo que te perdiste! ¡Número 4, Marito! ¡Del centro, vas con él! ¡No! A lo Michael Jordan clavó la pelota. Le pusieron un aliu y la clavó. No, se ríe. Terrible. Bienvenido a los bloopers, hermano. Claro, y ahí va el juez García, que también se ríe y le saca la amarilla. Claro, le dice, hermano, te saco la amarilla y vas a los bloopers, seguro. ¡Mire! ¡No! Quiso hacerse el vivo, ¿ah? El jambal, ¿ah? Vamos al puesto número 3, Andresito. Miren, Caluque saca largo el Tundercat. ¡Ay, no! ¡No, Tundercat, no! ¡No, no, 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 no! ¡Se te escapó la gallina, Tundercat! ¡Ay, oiga, no lo puedo salvar aquí a Pérez, ah! Que es un gran arquero, hay que decirlo. Es un arquerazo, pero no le puedo salvar a Pérez aquí. Terrible lo que se comió el arquero. Sí. ¡Por el amor de Dios! No sé qué quiso hacer, capaz si la pelota pensaba que iba afuera, si alguien le iba a desviar. ¡Mire, aquí lo vamos a ver mejor! ¡No! ¡Ay, Tundercat, querido! ¡Y toda la bronca! Que sabe, se comió ese gol enterito. Número 2, Marito. Miren, Warislop, que la venía tocando, que venían construyendo la cuadra. ¡Salvatierra! ¡Ay, no! ¡Salvatierra! No, claro, se ríe Terán, dice, ni modo. Yo no fui, dice Terán. Yo no hice nada, fue el arquero. Igual se sonríe, se saludan, todos lo abrazan. Una sonrisa gigante. Pero Salvatierra, te cuento que es un arquero muy atajador, ¿eh? Es buenísimo, Salvatierra. De hecho, está en el top 5 de atajadas, pero también tiene estas cosas, ¿ah? Mire. Hay que pulirlo a este muchacho. Sí, sí, mira. Mira, qué bien. Ahí achica muy bien y después... ¡Ay, no! ¡Salvatierra, por Dios! ¡Se le escapó la gallina! ¡Se le escapó la gallina y luego la pelota le pasó entre las piernas, por favor! ¡Vamos al blooper número 1 de la semana, Daniel Silva! ¿Qué le pasó a Silva? Oiga, creo que un hombre invisible se le cruzó. Porque no entiendo que... ¡Mire, mire! ¡Grande, Silva! ¡Grande! ¡Gracias! ¡Gracias por la sonrisa, Silva! ¡Gracias por la sonrisa, Silva!